Sí, la verdad es que muy contento con el debut en casa con la gente y nada, la verdad es que se nos ha puesto el partido de cara con ese 2-0, pensábamos que íbamos a tener la victoria ya en la mano y con el gol de ellos nos han venido muy arriba y al final nos han empatado. Como te he dicho antes, con el 2-0 pensábamos que ya estaba casi hecho y ellos al final son recién ascendidos, pero el otro día ganó Neibar, hoy ha sacado aquí un punto después de ir perdiendo 2-0 y la verdad es que la liga es muy complicada. Pues tenemos que seguir los 90 minutos arriba apretando con ese esfuerzo que al final nos desgastamos mucho, pero tenemos que jugar así porque al final conseguimos muchas llegadas y goles y no podemos relajarnos porque al final nos empatan el partido y no nos vamos satisfechos con el resultado.